hola qué tal amigos qué tal coaches cómo están espero que se encuentren todos muy bien les saluda rick serrano con mucho gusto desde acá desde luxemburgo en este lunes 15 de enero del 2024 y bueno me da mucho gusto saludarles en este día que es conocido muchas veces como el blue monday es este lunes de enero que resulta un poco pesado hay gente que lo llama el día más triste del año porque bueno se conjuntan varios factores tenemos evidentemente pues el tiempo no que está muy frío que está muy oscuro que los días son muy cortos en fin tenemos una serie de factores que lo hacen parecer un día muy triste no este concepto de blue monday por cierto no sé si saben pero lo inventó un profesor que se llama el doctor cliff arnold de la universidad de cardiff en inglaterra él trabaja o trabajaba en un centro que se llama lifelong learning y en el año 2005 inventó este concepto del mundo por cierto que el concepto fue utilizado también por una compañía de viajes que ya no existe que se llama sky travel que realmente lo que buscaba era promover vacaciones de invierno en este periodo obviamente y venderlo pero bueno por lo visto no le funcionó porque ya no existe la sky pero en cualquier caso el tema de blue monday estaba basado digamos en una fórmula que consideraba varios factores entre ellos ya les decía el tiempo el estado del tiempo no que hace frío la temperatura la oscuridad las largas horas de oscuridad en el día el hecho de que obviamente también estamos volviendo pues de las fiestas navideñas la gente está muy gastada la gente tiene deudas o la gente por ejemplo pues se comienza a dar cuenta que a lo mejor los propósitos que se plantearon para el año nuevo de pronto no se están cumpliendo y bueno pues estamos a mitad de mes es un mes largo no inicio de año entonces claro se da esta especie como pues me siento un poco deprimido me siento un poco cansado me siento un poco agobiado y es lo que se llama el blue monday después bueno la comunidad de la comunidad científica ha cuestionado muchísimo este blue monday diciendo que en realidad no tiene sustento pero lo que sí es un hecho es que en este lunes suele haber por ejemplo muchos suicidios eso sí que es verdad no entonces bueno pues sea de una manera o sea de otra yo realmente lo que quiero desearte es que tengas un muy buen día y quiero recomendarte siete pequeños tips para combatir este efecto de blue monday si es que lo estás experimentando lo primero que te quiero aconsejar como siempre es hace ejercicio físico busca poner tu cuerpo en movimiento poner tu cuerpo en actividad y tratar de hacer circular la sangre ponte a hacer ejercicios lo primero aunque sea 15 minutos 20 minutos todo todo ayuda lo segundo que es muy importante que recomendamos es ponerte en contacto con tus seres queridos por teléfono por mail bien yéndolos a ver algún mensaje en instagram facebook lo que sea pero entrar en contacto con personas que quieras lo tercero es tal vez dedicar un poquito de tu tiempo a alguno de tus hobbies alguna actividad que te guste aunque sea media hora aunque sea 20 minutos hacer algo que te guste que te enriquezca la cuarta cosa que te puedo recomendar es si puedes dedica aunque sea cinco minutos a hacer alguna pequeña meditación a lo mejor alguna reflexión o algún ejercicio propiamente de meditación un mini mindfulness o algo y si puedes que sea sobre la línea del agradecimiento la quinta cosa que te recomiendo es que para esta semana para este día en particular pero para esta semana te pongas pequeños objetivos muy realizables o sea vamos a ser un poco humildes y vamos a ponernos pequeños goals y vamos a tratar de lograrlos que sea algo factible la sexta cosa que te puedo recomendar es en la medida de lo posible sal sal al exterior ve a dar una caminata sal un poco si puedes al campo sino a un parque aunque sea o date una vuelta ahí afuera pero que te dé un poco literalmente el aire y la séptima cosa pues como si fueras boy scout te recomiendo que hagas algún acto bueno alguna pequeñísimo acto de calidad o algún pequeño gesto amable para otra persona haz algo y eso te hará sentir muy bien bueno pues esos son siete breves consejos en cualquier caso te recomiendo si es que no se están cumpliendo tus propósitos de año nuevo todavía te recuerdo que quedan 350 días en el año o sea todavía tenemos mucho tiempo para lograrlos entonces te invito a ser paciente te invito a no desesperarte te invito a no juzgarte y a darte la oportunidad de vivir un 2024 muy exitoso bueno te mando un fuerte abrazo rick serrano desde luxemburgo en este blue monday cuídate mucho un abrazo yo